Y es que tú me pones a temblar Me motivas, me activas Mi nena simpática, solo tú me haces volar Me llevas al mundo real Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Espectacular, tu cuerpo genial Mi mente tú la haces volar Mi mente tú la haces volar No sé qué me hiciste a mí Que me activas, me motivas No sé qué me hiciste a mí Que me activas, me motivas No es que tú me pones a temblar Me motivas, me activas Mi nena simpática, solo tú me haces volar Solo tú me haces volar Me llevas al mundo real Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Y es que tú me haces volar Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Contigo es diferente No te saco ni un minuto de mi mente Solo tú me haces brillar Me cambias de un minuto para otro Todo es diferente Me subes a un mundo espacial Donde existe solo amor Todo es real Cuando yo te veo Mi corazón se comienza a acelerar No sé qué me hiciste a mí Que me activas, me motivas No sé qué me hiciste a mí Que me activas, me motivas Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Y es que tú me haces viajar Me transportas, me subes a un mundo espacial Ya ustedes saben quiénes somos Venimos con algo diferente Ya tú sabes Arsi El rompe caminos Estamos llegando a otra dimensión Pero sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver